¡Papá! ¡Así baila mí! ¡Papá! ¡Que si son mal! ¿Qué dice la niña? ¡Que el tío es un guán! ¡Que esté pa' ser día rutando! ¿Ya han ido hoy a los cursos de eslamento para inglés en el canuterio? Muy buenas noches, mis queridos Facebook, youtubers, videntes, a todos los que me estáis viendo ahora, feliz año nuevo y bienvenidos al especial de Nochevieja que os tengo preparado para esta noche. Este año se cumplen, fíjate, 40 años que me dedico a esto, o sea, 40 años cuando yo tengo 27, algo que no me explico. Pues fin, 40 años dedicándome al mundo del espectáculo, a hacer risas, a hacer parodias, a hacer sketch. Tengo muchas cosas que contaros hoy, pero sobre todo contaros, fijaros, que cuando yo era pequeño, yo en casa, recuerdo que con mi madre, pues lo típico de las madres, ¿no? Cuando decían, mamá, ¿qué quiere una bici? Dicen, ni bicicletas ni bicicletos. Pues vale. Y cuando ya era más adolescente, le digo, mamá, que quiero una moto. Dicen, ni motos ni motas. Pero al final, pues fíjate, con mi querido compañero José Mota, creamos el dúo Cruz y Raya y estuvimos en el Candelabro, como diría Rocio Jurado. Estuvimos muchísimos años e hicimos muchos, muchos, muchos sketch. Y quiero empezar la noche con un sketch que yo creo que fue el sketch, un sketch muy sonado. Fue el año que dimos las campanadas en la Puerta del Sol y fue nuestro primer fin de año, año 1993. Muy buenas noches, señoras y señores. Sean bienvenidos al programa La Cocina Nacional. Esta noche tenemos como invitados a dos de los más ilustres cocineros del país. Como decía nuestra compañera Eva hace unos instantes, dos cocineros que desde hace ya mucho tiempo tienen la sartén por el mango y además cortan el bacalao. Paso a presentar a nuestros invitados. Buenas noches, don Felipe González. Muy buenas noches, mire usted, ¿cómo estamos? Buenas noches. Estupendamente, muchas gracias por estar con nosotros. Don José María Aznar, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Le agradezco la oportunidad de mi vinda de poder estar aquí. Muchas gracias. Bien, el propósito de su presencia aquí es explicar sus propuestas culinarias, cosa que van a pasar a hacer inmediatamente. Señor González, cuando usted quiera. Nosotros vamos a preparar ese menú de noche vieja que hemos venido preparando hasta ahora, mire usted. Por consiguiente, sea usted respetuoso, déjole usted el favor. Vamos a añadir una pequeña variante, mire usted, y no es otra que sin duda alguna, mire usted lo que le estoy diciendo, lo va a preparar el señor Aznar, este menú de noche vieja. Falta usted ahora, señor González, cuando asegura de saber el tipo de menú que nosotros vamos a preparar. En cualquier caso, nosotros pretendemos fomentar el ahorro de garbanzos, queremos crear ilusiones perdidas acerca de ingredientes como el tocino, la panceta, y por supuesto, por supuesto, la morcilla. Se me ha dado muchas gracias. Bien, su contrincante ha dejado en este punto morcillero el debate. Es su turno, señor González. Bueno, mire usted, vamos a sustituir, vamos a sustituir, vamos a sustituir las patatas, vamos a hacer un uso progresivamente moderado de las patatas, con fines a que dentro de unos años, mire usted, puedan llegar a ser sustituidas por arcachofas. Falta usted la verdad, señor González. Falta usted la verdad, todo el mundo ha oído las alcachofas. Ha oído todo el mundo las alcachofas. Y le voy a decir una cosa, señor González, que usted se hubiera leído nuestro recetario y se hubiera dado cuenta de que nosotros introdujimos dentro del pavo relleno, berberechos, porque dan mucho más sabor y está mucho más sabroso. Señor González, muchas gracias. No me puede, no me puede decir usted eso, no me puede usted decir eso, señor Arnal, puesto que eso es algo que nosotros venimos usando desde hace años, mire usted. Lo que sí hemos hecho ha sido añadir un chorrito de mire usted, antes de meter el por consiguiente dentro del mire usted, confine a que por consiguiente mire usted. Yo querría que esto fuese mire usted con el chorrito de por consiguiente mire usted. En cualquier caso, señor González, el pavo está mucho mejor si le añade un, la lata de berberechos. Y ustedes no han querido reconocerlo, al cual luego se le puede cortar un trocito de limón, señor González. Un trocito de limón, señor González. Ahí se ve lo que usted sabe de cocina. Señor González. Que confunde usted el limón con los tomates, mire usted. Señor González, es evidente. Por favor, por favor, señores, modérense, modérense. Los demás son tomates, siempre han sido tomates. Modérense, modérense. Si no hubiesen sido tomates, no serían tomates. Sea usted respetuoso, señor González. Bien, su turno, su réplica, señor González, cuando quiera. Bueno, mire usted, nosotros, en su día, la comisión de cocineros, como antes le decía a usted, mire usted, por consiguiente, decidió añadir unas gotas de zarza vinagreta a esta receta tan convencional, cosa a la cual desechamos sencillamente porque repetía, mire usted. Por consiguiente, yo desde aquí voy a decirle al señor Aznar que voy a nombrar una comisión mixta, mire usted, que investigue a la comisión mixta que prepara la ensalada mixta, mire usted, por consiguiente no tengo nada más que decir. Falta usted ahora, señor González, cuando dice que la salsa vinagreta repite, la salsa vinagreta repite, si lleva ajo, señor González, si lleva ajo, si lleva ajo, si lleva ajo, señor González. Usted se ha hinchado de ajo esta tarde, ¿eh? Por favor, señor González. Ajo, además, es una cosa que a usted le han devaluado tres veces este año, señor González. Es evidente, mire usted, que usted no tiene ni la marre para doler idea de cocina, mire usted. Sea respetuoso, señor González. Usted dice que yo no tengo ni idea de cocina, eso es mentira. Y mire por qué. Porque cocinando me doy una maña que no hay en España quien quise me ajo. Señor González, me da la impresión que aparte de haber pedido la confianza en su propia cocina, ha perdido usted la confianza, no solamente en el pavo relleno, ha perdido la confianza, me da la impresión, en el gazpacho andaluz, ha perdido la confianza en la crema catalana y en la merluza, la vasca, señor González. Y eso salgo, sus comensales no le van a perdonar, señor. Muchas gracias. Bueno, después de esta clarísima exposición del señor Aznar, ¿qué tiene usted que contestar a eso? Es evidente que ustedes llevan apelando toda la noche, mire usted, sin darnos ninguna solución, no nos está andando usted ningún menú, no nos está andando nada. Ustedes nada más que están apelando y apelando y no ofrecen una alternativa de menú. Y los comensales se cabrean, mire usted. Por consiguiente, es más, hacen uso de ya, del viejo recetario de cocina que tienen ustedes hace tiempo. No ofrecen nada nuevo, mire usted. Mire usted, usted dice que nosotros estamos influenciados por viejos recetarios de cocina. Efectivamente, eso ha dicho. Y yo le voy a decir una cosa a mí, González, en ningún momento nosotros nos apoyamos en ningún viejo recetario de cocina, simplemente tratamos de alguna forma de mejorar los ingredientes que tenemos de la con conguelos y cambiar las cafajas que tenemos en Galicia. Ya lo dijo Rosalía de Castro, que más va en muerte en todo el cabeza que va a tocar como un hoyo. Y aquella tarde yo lo dije muy bien, no vamos a tocar que a ellos había mucho. Y es obvio que a ellos había mucho, pues como usted, mire usted. Pero en ningún momento, señor González, nos hemos salido del estricto margen del pavo relleno, que es lo que yo he explicado. Señor González, anteriormente muchas gracias, señor González. Señor González, su réplica. Mire usted, no me ha quedado tiempo para contestar porque nos van a dar las uvas al final, mire usted. Vamos a comprobar finalmente que las propuestas de los dos cocineros ilustres, que esta noche nos honran con su presencia, son culinariamente viables. Transcurrido el tiempo adecuado de cocción, vamos a comprobar cuál es el resultado de las propuestas de nuestros dos ilustres cocineros de esta noche. Señor Aznar, comprobemos. Falta ya más. Aquí tiene un estupendo pollo. Parece que se le ha chamuscado levemente. No, 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 no. Vamos a dar la impresión. Pruebe, pruebe, pruebe. Me excusará que lo aplacemos para otra oportunidad. Lo siento, otra vez será, señor Aznar. Señor González, vamos a comprobar su receta. Mire usted, como usted quiera. Ahí está. Coño, quema. Que me quemó, mire usted. Pero permítame, señor González, avisarle de que esta no es la receta que usted nos había propuesto. Esto es, si no me equivoco, un cochinillo. Faltaría más. Muy agudo, señor moderador, muy agudo. Efectivamente. Faltaría más. Efectivamente, se trata de un cochinillo. Mire usted, porque es algo que resulta infinitamente más barato que el pavo, mire usted. Estoy seguro de que nuestros dos candidatos tienen una magnífica propuesta para los postres. Entonces, ¿es así, señores? Seguro vamos a estar de acuerdo, señor Aznar y yo, en los postres, mire usted. Porque sin duda alguna, los postres de una cena de noche vieja son... Uvas, mire usted. ¿A qué acaso siento estar de acuerdo con la mente? No hay nada mejor que unas buenas uvas en noche vieja. Muchas gracias. Después de esta insólita propuesta, que habrá asombrado a más de un espectador, yo creo que lo mejor, muchísimas gracias, lo mejor es ir a la Puerta del Sol, porque ahí están a punto de dar las 12 campanadas. Con cruz y raya. Hasta el año que viene. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hombre. Amigos, bueno. Amigo. En España, sí, la gente. Si pasa, viene aquí a la Puerta del Sol, ¿eh? ¿De dónde eres? Italiano. ¿Italiano? Sí. ¿Y qué haces aquí? ¿Se te ha perdido algo? He venido el típico español, venir aquí con gente buena de España. ¡Huerga y alegría! ¡Huerga y alegría! ¡Huerga y alegría! ¡Huerga! ¡Huerga y alegría! ¡Huerga y alegría! Un sitio que pone uvas a millón y te gastas algo. Gracias, amigo. ¡Hala! Buena gente. Y compras el paquete. Buena gente. Y cuando las pegas te las comes, pero tú solo, por ahí. Pues sí, amigo, ¿qué ha dicho segunda izquierda tras la derecha? La segunda a la izquierda y la tercera a la derecha. ¿Y uvas a aceite precio? Eso es un dicho que se dice aquí. ¿Tienes la tienda de las uvas en frente? ¿No más que salga? Primera a la izquierda y segunda a la tercera. Pues sí, ¿cuántas compro? ¿Diez o dos? ¡Cómple las que quieras, que yo no me las voy a comer contigo! ¡Que compres el paquete pa' ti solo! ¡Que si compras bien, no vas a completar el ciclo! ¡Un paquete! ¡Un paquete! ¡Y en pesetas! ¡Mil liras! ¡Casca! ¡Y a madre que te parió! ¡Que te vayas por las uvas que te van a aterrar! ¡La tercera a la izquierda! ¡Y la segunda a la derecha! ¡Tira! ¡Me cago en! ¡Oye, que viene a tomársela uva una izquierda! ¡No tengo! ¡Ay la madre! ¡Ay la madre! ¡Ay la madre! ¡Por favor, señor! ¡Me ha quitado la cartera aquí! ¡Me puede dejar algo de dinero para... ¡O sea, encima pongo la cama! ¡Que te vayas por las uvas y si no que te las prestes! ¡Que estas son pa' mí! ¡Y tú te compras las tuyas! ¡No me des la noche! ¡Casca! ¡Pero señores! ¡Es que no hay... ¡No por... ¡Tira! ...la moneda... ¡Tira! ...para la uvi. Oye, oye, con lo bien que estaba, sale de casa con buen... con buen este y se encarga un gilipollas de amargarte el día. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuántas uvi? ¿Es me ha liado mil raquetas con uvi o si él lila? ¡Dos de uvas! ¡Un paquete que embucó a ti! ¡De uvi! ¡Que no me irrité! ¡De uvi! ¡Un paquete! ¡De uvi! ¡Tontaco! ¡Tira, tontaco! ¡Tira! ¡Un paquete de uvas! ¡De uvi! ¡Un paquete! ¡No quieres uvas! ¡Toma uvas! ¡Toma! ¡Toma uvas! ¡Toma que te la va a comer todas! ¡Toma uvas! ¡Toma! ¡Te la va a comer todas! ¡Ello no va a molestarte a Italia! ¡Ello no va a molestarte a Italia! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir! ¡Si no pido tanto, tontaco! ¡Que marga la noche fue mala! ¡Que me pides tanto! ¡Tira! ¡Tira! ¡Que me maltrata! ¡Tira! 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 ¡Que te voy a dar yo las doce uvas! ¡Tira! ¡Tira! ¡Anda tira! ¡Tira! ¡Me cago en la mar! ¡Será posible! ¡Si quiere asomas! ¡Si quiere! ¡Si quiere! ¡Si quiere asco! ¡Si quiere asco! ¡Si quiere asco! Con pincho, con el italiano. No, no me acuerdo. Amigo. Me he preocupado. Me lo regalan ya ahí detrás. Es manchada de ubi. Don. Don. Así fueron las campanadas de 1993. Ese programa especial de fin de año, yo recuerdo que lo presentamos con Rocío Carrasco, más conocida como Rocíito, y tuvimos un montón de invitados. Hasta Elton John vino a cantar al programa. Y nosotros hicimos un resumen de los temas más famosos del año 1993, que lo presentó Rocíito. ¿Queréis verlo? Esta noche nos podíamos resistir a rendir un homenaje a la música del 93. Para ello, contamos con la ayuda de dos de las más rutilantes estrellas del panorama musical español. Ellos nos van a interpretar solos los éxitos más notables del año 93, y creo que se nos fue. Adelante, mis amigos, de Cruz y Raya. ¡Gracias! 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 Los del telediario, en fin Vamos a dejarlo, es una broma, estamos en año nuevo Ay, cuántas cosas, cómo ha cambiado la tele Hasta hoy, nuestros días, yo por ejemplo Lo último que he hecho ha sido Tu cara me suena Y yo cuando llego a Tu cara me suena Lo primero que hago al llegar es Encontrarme con este señor, Ángel Yácer Popularmente conocido, gran actor Gran director de teatro, pero tiene un carácter Muy especial, y entonces cuando llego allí Hola Ángel, ¿cómo estás? Oye, me has venido, me has venido A Tu cara me suena Digo, perdona, que no me he enterado Como vengo de Madrid, igual a lo mejor Se me ha olvidado el catalán Y yo me preguntaba Digo, este tío, ¿cómo se entendía Con el de los chunguitos? Lo de los chunguitos Menos mal que estaría El otro chunguito traduciendo entre los dos Y dice, oye, que mi hermano dice esto Oye, que el Ángel dice esto, que nosotros hemos venido a cantar Solo faltaba ahí Miguel Bosé Porque dice que tal Nos estamos, ay, que no estamos locos Que sabemos lo que queremos En fin, la tele ha cambiado mucho Muchísimo, muchísimo Ahora vamos a recordar Más es que es de los años 90 Y voy a poner dos o tres De aquel especial fin de año Que presentamos junto a Rocío Carrasco Esta noche, la vida de don Fermín Ortega de la Fuente Buenas noches Buenas noches Puede usted tomar asiento Muchas gracias de estar aquí en todo el tema Y todo... Gracias a usted por acompañarnos Señoras, señores Muy buenas noches Bienvenidos a una edición más de Esta es su vida Hoy tenemos con nosotros a un verdadero prócer de la cirugía plástica española Estoy hablando del doctor Fermín Ortega de la Fuente Buenas noches, doctor Bueno, ante todo, buenas noches, Fernández de Ude Estoy... Estoy... De estar y poder... Y tener aquí todo lo que es todo el tema Bien, gracias Y toda la... Muchas gracias Doctor Fermín Ortega de la Fuente Usted proviene de un pueblecito Llamado Valleroca De ambiente rural De ambiente tranquilo En donde en sus soleadas callejas Solía jugar de pequeño Con dos amigos entrañables Cipriano y Justino ¿Lo recuerda? Es... Sí No han podido estar hoy con nosotros Pero sin embargo Han querido mandarnos su saludo A través del vídeo Ahí los tenemos Que es que ya están ahí con el pilótico Para saludar al Fermín ¿Quién es uno? ¿Quién tal esto y quién te ve más de ahí? El Fermín es el más tonto del pueblo ¡Seguro! Y el más seguro, vamos Esto es mudada Y se salía de la pellica ¡Museco, museco, museco! Sí, sí, sí El más marrano No, no, el que más No le duele No, no, el que más Es que una vez se fue de Vareta Y barrió una cera viva Sí, sí, sí ¡Seguro! ¡Seguro! Que yo no iba a ir a su consulta ¡Seguro! ¡Nunca! 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 Bueno, y decirle un saludo ahí al Fermín ¡Al Fermín, Fermín, y en el Fermín! Bien, abuelas, sobrales para juntar Emocionado, ¿verdad? Sí, no Es curioso con todo Bien, bien Sí, muy emocionado le veo Sí, sí Pero aún quedan muchas, muchas cosas por recordar Y a las pruebas me remito En el año 58 Usted hace el servicio militar Y como hombre bromista y campechano que es Realiza múltiples novatadas Al lado de un gran amigo Llamado Martín Gómez Como por ejemplo esta novatada Que le hicieron al recluta Espinosa Y mientras usted agarraba a Espinosa Martín Gómez le depilaban las partes íntimas Con cera hirviendo ¡Madre mía, qué risa! Bueno, Fernández de U, sin duda ninguna Se tratan de insensateces de la inmadurez ¿Recuerda a Martín Gómez? Eh, sí Pues no ha podido venir Quien sí ha venido esta noche es Espinosa, la víctima de la novatada Carlos Espinosa, cuya vida derivó al museo La lucha libre y las agres marciales de la guerra ¿Qué tal, carnitos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te vas a enterar? ¡Ahora me toca a mí! ¡Carlitos! ¡Eh, ya paré! ¡Ahora me toca a mí! ¡Eh, ya paré! 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 Perdón, perdón, perdón Luego después tendrá tiempo de seguir recordando Si es tan amable de tomar asiento Mónica, por favor Encantado, don Carlos Gracias Esperó en la calle Muchas gracias Gracias Lamentablemente, no todos los recuerdos pueden ser buenos No, no, parece ser que no También existen las penas Penas, por ejemplo, sufridas por el amor Como con su primera novia Recuerdo a María Luisa Sandoval Que después de una noche de pasión Usted abandonó Y a los nueve meses Vio a luz A estos dos robustos mellizos Que acompañando a su madre Se encuentran esta noche aquí Con todos nosotros Vamos a recibirla María Luisa Sandoval María Luisa, perdón María Luisa, perdón Luisita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leche? Tendrán ustedes tiempo de seguir recordando Si son tan amables Miriam, si es tan amable de acompañarlas Muchas gracias, María Luisa Gracias En el año 64 Su primer trabajo fue como practicante Y su primer paciente, Ricardo Moreira Que todavía permanece en estado de coma desde entonces No ha podido estar presente esta noche Evidentemente por su estado Pero sí ha querido mandarle un saludo Desde el hospital Vamos a verlo Sin embargo, quien sí nos acompaña hoy Es su segundo paciente Don Juan Arenas Alonso Al que acudió a su consulta Estirparse una simple verruga Y desde entonces ¿Qué tal la tiene? Se encuentra todavía en estado de recuperación No jodas Así que vamos a recibir a Don Juan Arenas Alonso Adelante, Don Juan ¿Qué es esto más bonito? Acercarse hasta aquí Juanito Juanito ¡Qué bien te veo, Juanito Leche! ¡Juanito Leche! ¡Juanito! ¡No tengas prisa en recordar Leche! Tranquilítese 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 Acompáñenle señoritas Hasta allí Y le damos un fuerte aplauso A Don Juan Arenas Alonso Don Fermín Tenga usted su chaqueta Y esto me hace recordar Una pequeña anécdota suya Que sucedió en los Estados Unidos Allá por el año 68 Cuando usted estaba realizando ese máster En medicina No, 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 perdón un momento Fernández Deu Yo no he estado en Estados Unidos ¡Nunca! Seguramente no se acordará Porque es una pequeña anécdota de nada O sea que no ¡Que no he estado en Estados Unidos! ¡Leche! Usted pretende decirme que Vamos Que este Matasanos Que tengo aquí delante Está insinuando Señores y señores De que yo estoy mintiendo De que me he equivocado Sugiere esto ¿Será, será, será Fernández Deu? ¿Será un error? Usted está sugiriendo esto ¿Verdad? No, no, yo no he dicho nada Anteriormente He dicho que es un Así que dice usted Que yo miento ¿No? Yo desde aquí voy a invitar A todos sus amigos Y parientes Que se acerquen A darle Todo eso que han querido darle Durante toda la noche Doctor Fermín Bueno, queridos amigos Ya estamos llegando Casi a la una Y esta hora Por ejemplo Los canarios todavía No han celebrado La entrada al año nuevo Desde aquí Quiero mandar un fuerte abrazo A todos los canarios Y en especial A la gente de La Palma Que tan mal lo han pasado Con lo del volcán Y demás Y esperamos que el próximo año Sea muy positivo Y que se recuperen Y que bueno En fin Que sean muy felices En general A todos los canarios Y a todos los que nos estáis viendo Bien Yo quisiera contaros Que una vez Estuve celebrando El fin de año En Canarias En casa de un amigo mío Llamado Matías Y me Vamos Me sucedió algo muy curioso Yo pensaba de buena fe Que se comían las uvas dos veces A las doce Con nosotros Porque veían lo de la Puerta del Sol Y luego A las doce suyas Que es la una nuestra Pensaba yo para mí Para mí Vamos a ver Yo decía doce uvas A las doce Y luego otras doce A las doce suyas Son veinticuatro uvas Y como sean de esas de las baratas De las pipas gordas Te ponen a escupir Como una metralleta Y decían Madre mía Qué sufrimiento Qué sufrimiento Y entonces me empecé a preguntar Y pregunté a mi amigo Y me dijo que no Me dijo que no Que ellos comían las uvas A su hora A sus doce Que es la una nuestra Con lo cual Yo no sabía Si comerme Las uvas A las doce De nosotros O a las doce De ellos Pero claro Como estaba allí Digo bueno Pues nada Pues me espero Y me las tomo con ellos Pero claro Mi madre Me llama A las doce menos cuarto De aquí de la península Que eran las once menos cuarto De allí Que allí estábamos con la sopa Para empezar Y me dice que por qué no me Si me comían las uvas Con mi familia Que estaban en la península Entonces yo dije Bueno pues vale Pues como no Le voy a hacer un fe a mi familia Digo pues nada Me voy a comer las uvas Con mi familia Y nada Me comí las No me comí las doce Porque dije Me voy a guardar una Porque así A la una de la mañana Como ellos Se van a comer doce Pues yo me como una Y así arreglo las cuentas Total Que terminamos la cena Y tal Yo me guardé mi uvita En el bolsillo ¿Sabes? Y después de la cena Después de la cena Pues claro Ya era La una menos cuarto De la mañana Aquí en la península Las doce menos cuarto En Canarias Y ya digo Bueno pues venga Vamos a Ya voy a rematar Lo de esto Que me ha quedado una uva En el bolsillo Yo me como una Y las doce ¿Qué va? Me dieron una bolsa de cotillón Con doce uvas más Es el gorrito De pumillón Y yo me junté Con doce más una Trece Un número que no me gusta nada Socialmente Y entonces dije Bueno pues nada Para que cumplir Y comerse las trece uvas A la una A mí me había sobrado Una de las doce Tenía un lío matemático Algebraico Que ya no Con lo cual Empiezo Y digo Las voy a mezclar y tal Pero la abuela se dio cuenta La abuela de mi amigo Matías Me dice Muchacho ese Tiene una uva además Y digo Bueno madre mía La guardé en el bolsillo Me comí las doce uvas con ellos Y esa uva pues nada Pues se quedó ya en mi bolsillo Hoy en día es una pasa Que la tengo aquí Que la guardé Pero dije Pues bueno Pues aquí está Esa uva de ese día De la confusión Y hoy Como estoy Ahora Mira que la tengo Mira que sequita Se ha quedado Entonces hoy Como es Ya la hora De los canarios Hoy me la voy a comer Esta la una Y así arreglo cuentas Y me quedo tranquilo Feliz año nuevo A todos los canarios Prepárense para vivir La experiencia más alucinante De su vida Un viaje al pasado Donde podrán conocer Criaturas Que dominan la tierra Desde hace millones Y millones De años Los Banquisaurios Y aquí ¿Dónde se mea? En la sala de fósiles A la izquierda Pero Procure no perderse Gracias Esta jaula que vemos aquí Nos muestra A uno de los banquisaurios Más terrible El Velocipotecator Tranquilos Tranquilos Acérquense Acérquense Me da igual Esta familia La abuela A los niños Os desahuciaré Os desahuciaré Os desahuciaré Tranquilos El Velocipotecator Es Terriblemente Sanguinario Se alimenta Se alimenta De hipotecas Y ataca Al punto débil De la presa El hogar Si le pillan Muy cabreado Puede atacar Incluso a los ricos Y es capaz De en una sentada Poner en la calle 18 inquilinos Su hábitat natural Son las oficinas Del Cretácico Y si se dan la vuelta Podrán comprobar Que en la jaula De enfrente Tenemos A otro banquisaurio También No menos terrible El crédito Látero Se alimenta Fundamentalmente De crédito ¿De dónde? ¿De dónde voy a sacar Yo 7 millones? Este no es Un problema De este entidad Le aconsejaría Que pagase Cuanto antes Porque los intereses Se van acumulando No nos gustaría Tener que Embargárselo todo Su natural cobardía Le hace siempre Atacar en manada Su hábitat Son las oficinas Del Pleistoceno ¡Fuera! ¡Fuera! Está prohibido Dar de comer billetes A los banquisaurios Pero Síganme Síganme El banquisaurio Que vais a conocer A continuación Es el más terrible De todos Cuantos se conocen Su reinado Se pierde En la noche De los tiempos Ha ejercido Su tiránico poder A lo largo Y largo De siglos Todos le conocen Como El tiranosaurius Banque ¡Tranquilícense! ¡Tranquilos! El banco es mío Vosotros también Tranquilos Tranquilos Acérquense La jaula está electrificada Con una corriente superior A 10.000 volts Si se mantienen En la línea de seguridad Les garantizo Que no les pasará nada Les estaba diciendo Que el tiranosaurio Se alimenta fundamentalmente De tres cosas Superávit Acciones Y marisco Es tremendamente peligroso Y terrible ¡Sálvese quien pueda! Los tiranosaurios Trampo producido Cortocircuito eléctrico Salvemos ¡Soyes míos! ¡Vosotros sois míos! El banco es mío Todo es mío Estaréis en crisis Hasta la próxima glaciación ¡Ja, ja, ja! Pero ¿Me dará un filete empanado? Dice Al decir filete Como lo... Dice Como adjetivo De filete O como vocativo Despectivo Contra mi persona Dice el otro Dice Asco de universitarios En la hostelería Buenas noches Señoras y señores Bienvenidos A la vida privada Ante todo Les deseamos De todo corazón Que en estas señaladas fechas Sean muy felices Y disfruten de paz Amor Turrón Caternidad Y peladillas Hoy tenemos con nosotros A dos mujeres muy especiales Dos mujeres mundialmente conocidas Dos mujeres Que han sido víctimas Durante siglos De los ataques De los medios De comunicación Dos mujeres Que se han visto envueltas En un tumulto De amor y celos Por un mismo hombre Con hijos por medio E inclusive Con grabaciones De conversaciones Telefónicas privadas En lo que podríamos llamar Espionaje doméstico Estas dos mujeres No están ahí aquí Para hablar De placer Y tampoco Para promocionarse Están aquí Para reivindicar Su inalienable derecho A la vida privada Y a su intimidad Ellas son Cenicienta Y la bella Dormiente del bosque Hola Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Buenas noches ¿Qué tal estás? Muy bien ¿Qué tal? Buenas noches Muy alegro de que estés bien Encina Antes que nada Quisiera decirte Que no quiero hablar De mi vida privada Yo no voy aquí Hablar de mi vida privada Y mucho menos Estando esto por aquí Muy bien Ma yo quiero decir una cosa Solamente que quede bien Claro que voy a decir No voy a repetir Y si digo que no voy a repetir Es que no voy a repetir Y si digo que no voy a repetir No voy a repetir Es una cosa Yo respeto Lo que ha dicho ella Estoy de acuerdo En una cosa Que la vida privada Es sagrada Y por eso yo acabo de vender Una exclusiva Por 12 millones de recetas Muy bien Dicho esto Vamos a empezar Con la entrevista Por ejemplo A la señorita Bella Dorniente del Bosque Señorita Perdón 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 Yo soy señora del Bosque Señora ¡Maldiosas señoras! Yo soy Blanca Nieves Y si tú siempre Pienes a hablar De mis amigas De verdad Y yo no he venido Aquí a hablar De mi vida privada Ya te lo he dicho Bueno pues vayamos al grado Entrar en otra cosa Las conversaciones Que Felicienta Grabó con el príncipe feliz Y luego ella misma pasó Por televisión ¿Qué opinión te merece En Bella Dorniente? Es que es que Es muy tonta Es muy burda Porque eso es una cosa Que tenemos Entre mi hija madre Yo soy blanca Y tanto a ver Al príncipe feliz Para que no vaya Y cualquier que se lo traga Así es que Es muy verdad Es que decir Es muy tonta Mas yo he dicho Solamente una cosa Que no quiero repetir Yo he dicho anteriormente Hace un rato He dicho No voy a hablar De mi vida privada Y si digo Que no voy a hablar De mi vida privada Es que no lo voy a hacer Está bien Te lo cuento Yo he venido aquí A decir una cosa A mi marido Que es un calzonazos Un calzonazos Y el calzonazo De mi marido El príncipe azul Reclama la custodia De mi hijo El príncipe feliz Que ahora mi hijo Me está estudiando El cow En Estados Unidos Del cual mi marido No me pasa ni un duro Hace más de mucho tiempo Pero eso Es otra historia Sí Una historia Que empieza de la siguiente manera Era así que se 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 Tiempo de tiempo De verdad Si no puedo permitir eso Porque siempre El príncipe así Acaba diciendo De que yo me traje Nasta Salcillo valiente Eso no es cierto Por una sencilla razón Por una sencilla razón Porque ese Salcillo valiente Me lo traje Nello Y eso como fue Tenicienta Me he dicho Anteriormente Que no pienso Hablar de mi vida Privada Pero eso Tiene mucho jugo Está bien Te lo cuento Estaba en casa Yo solo Porque me he salido En medio pomodoro Estaba en casa Con una ropa interior Preciosa Color azul turquesa Haciendo juegos Con un estampado De sofá que tengo Con florecitas Y llamaron a la puerta Pum pum Yo abrí Normal Es normal Toda mujer abre En una circunstancia igual Llama Es que me quedo sin aire Estoy muy nerviosa Estoy muy nerviosa Y llamé Abrió el sucesivo valiente Se tiró en plancha Dos botes Como un loco poceso ¿Cómo? Poceso Como un loco Se tiró Y yo le dije No No sos sencillo Insensato No No lo es eso No No que puede venir Mi marido No Así No La crema ya está Los abajo No 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 Pero sí No Pero sí Sí pero no Sí Ah 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 Papá Está Estoy con mi marido Porque mi marido Escucha Aló Aquí Es su cámara Es aquella Ok Escúchame un momento Es una cosa Óyeme Tienes una deuda conmigo Que hace más de 200 años Que no me pagas la pensión del castillo Estoy hasta la orca de triunfo ¿Voyes? Es tu hijo Que no me pagas la pensión Desde que le bautizamos Desde que le bautizamos Es que es un jodido Fantasio Eso que no quiere dar un palo de agua Estos no 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 Eso es mentira Ya estoy harta de oírte Eso es mentira Porque mi marido Puedo decirlo Muy en voz alta Trabaja 12 horas al día Ah ¿Cómo no usa la cama? Sí Ah Sí Y lo hace divinamente Ah Y voy yo a Susana Y me lo creo Lo hace divinamente Eso sí es ¿Cómo? 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 ¿Qué es lo mismo de homosexualidad? Eso no me habías contado Nada, puta Bien A mí tampoco me gusta Contar mi vida privada Pero bien que te gusta Tirarte los maridos De las demás Menuda soy las dos, hija Un momento Porque si hay alguien Quiere saber eso Eres tú Porque te recuerdo Que yo todavía estoy casada Con mi marido Eso es verdad Ella sí No, señora No, señora No puedes decir esto No puedes decir esto Porque marido es mío ahora ¡Eres mío! Es mío No, 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 no Perdona que te diga Mira No Ella sí Sí No, no, no No, no, no No, no, no Este tonto no se ha acabado Bueno, vosotros diréis Ostras, Juan Es que ponen muchas cosas repetidas De Cruz de Raya Hombre, pongo algunas cosas Sobre todo cosas Para el recuerdo Me hubiera gustado Haber hecho este especial Todo de sketches originales Y haber puesto cosas nuevas Pero mira Tenemos otra vez el COVID He tenido que estar Haciéndolo solo en casa Y he podido hacer Algunas cositas Que las tengo preparadas aquí Sketches nuevos Para este especial Nochevieja Mil novecientos Yo estoy todavía No de antes Especial Nochevieja Dos mil Veintidós 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 Bueno, queridos amigos Y continuamos aquí En Radio Ciudad Y atendiendo a vuestras llamadas Llamadas que nos estáis haciendo Desde vuestras casas Desde la calle ¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué es lo que queréis? ¿Qué es lo que deseáis? Para el próximo año nuevo Creo que tenemos ahí Una nueva llamada Sí Hola, buenos días Sí, sí Hola Sí, buenos días Buenas, buenas Es aquí Radio Ciudad Que llamo porque He encontrado una cartera Con lo menos Lleva 600 euros Ah, muy bien A nombre de Jesús Valletero Fernández Bueno, ¿y qué es lo que Quiere usted hacer? Dedicarle una canción Porque va a solucionar Los life en la noche vieja Y no, no, no Sí, hola, buenas noches Chino Oriental Hola, buenas noches Sí, dilación No, bueno, sí Tampoco hace falta que le pase la dirección Porque realmente vivimos en frente Yo vivo en frente de donde está el restaurante Que tienen ustedes Con nada más que hay que cruzar la calle O sea que no hace falta que le dé Pero lo que queremos es cenar Pues queremos por lo de siempre El menú es el 6 Que lleva dos rollitos de primavera Lleva el arroz tres delicias Ya sabe usted, la ternera No pica, no pica, lico Dilección No, ya Que le digo que no hace falta Porque es que estamos enfrente, joder Se pasa que es cruzar el restaurante Se hace la puerta del restaurante Y usted ve enfrente que hay un portal Que además está el banco Está la Caixa Por justo en medio Ahí donde yo vivo En el átigo tercera O sea, no hace falta que le Se va a tener que coger ni la moto La moto Entonces nada, pues eso El número 6 Lo que sí, por favor Me va a traer también Además Una gama Gama de dilación No Que le estoy diciendo Que no hace falta que le pase la dirección No, porque estamos aquí al lado O sea, es que cruzar la calle Y ya nada O sea, aquí enfrente Donde yo Subimos enfrente del restaurante chino Chino, chino Sí, en el átigo tercera Así Justo en el portal de la Caixa Entonces, bueno Lo que le decía Que queríamos que nos digan Las gambas fiestas de esas cosas Que no hace falta que le dé la dirección Hombre Que se lo estoy diciendo ya Que no sea usted el canchino Hombre Que le estoy diciendo Que no hace falta Bueno, apunte Dilección Bueno, yo desde aquí Que tengo que dar un agradecimiento Muy especial A mi querido amigo Álex Moyano Millán El súper Mi querido Álex Que me ha colaborado Me ha ayudado muchísimo En la elaboración de este canal En el que yo pudiera estar cerca de vosotros Y desde aquí te deseo A ti A tu madre A toda la familia Y a todos vosotros en general Un feliz año nuevo ¿Cómo lo lleváis? ¿Lo lleváis bien? Pues vamos a seguir riéndonos Je, je Compañía El capitán Mirad en la compañía Mi capitán ¿Qué haces? ¿Cabo? Señor 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 Su orden Diga, diga Señor A las nueve Cuando A las nueve A las nueve Será como usted Diga, señor Será A las nueve Cuando Dispute el alba No me ha tocado Diez floreados Saca La compañía De la instrucción Fuera Será como usted Orden Perro, perro Ya Que me se ha escapado Me se ha escapado Vamos a tener, vamos a tener un disgusto en la compañía, porque tengo y no, que andáis riéndolo a mi espalda. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No. Si es que tiene usted ese timbre de voz, mi capitán, que no. Bueno, sabemos que usted tiene su carrera militar, pero es que... Y cantando paso ligero, eso es demasiado, señor. Oye. ¿Tú qué, cuándo te has reído un superior? ¿No me quieres una palabra malta que otra ya? Es que, perdón. Toda la gente aquí, en la taquilla, metiendo todo el dinerito. ¿Por qué no...? ¿Eh? A ver si hago una revisión de taquilla. ¿Te decir las cosas, soldado, tornices? ¿Tú, blabuena, no me conoces? Pero por las malas soy muy malo. ¿Esto se va a terminar? ¿Se va a terminar? ¿Se va a terminar? Vamos, ¿cuándo se ha visto una subordinación? ¿Oyes? Es que no te respetan, no te respetan. Doctora, doctora, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, pero estoy todo el día con la polla tiesa. Todo el día. Pero vamos, como para partir azulejo la tengo, y vamos, dice, ¿qué me puede dar? Dice, ¿qué te puedo dar? Casa, comida y mil euros al mes. Se pasa dos días roncando la greseste. O el santo día, ronca que te ronca. Voy a echar un traguito de whisky. Con permiso. Toma destilerías españolas. Roquefélez. Se lo voy a decir al morenín que estás en putecío. N. Aunque ahora no hace caso a nadie, no se quita enterada. Desde que se ha metido actor. Mira cómo tiene mojía la novia, el cateto a ver. Ay, ay, ay. Y lo que no sabe es que estoy liado con ella. Y la N es hinchado a besos. Pero ¿cómo has hecho eso? ¿Cómo lo has hecho? Señoras y señores, cantar a nosotros un artista increíble que tiene fuerza. Ya está, luego la fuerza. ¡Calla, que habla el morenín! Sangre fría. Sangre fría. Sí, si no hay nadie, no puede. Tiene un continuo ir y venir. Pero que ir y venir, si no hemos salido de la casa tres veces. Señoras y señores, con todas las haces. Un artista que tiene entre ellos. A ver, está bien. ¡Anda, que no es cansino, madre mía! Y hace mucho tiempo que no nos saca. Conchito, que no vamos a encajar. ¡Moreno! ¡Moreno! ¡Cácalos desgraciados! ¡Cácalos desgraciados! ¡Que los tienes cambiados por todos esos artistas modernos! ¡Que los tienes cambiados por todos esos artistas modernos que tienes ahora! ¡Toma, moreno! ¡Anda con el gorrino! ¡Ay, carayos! ¡Ay, carayos! ¡No, no, no! ¡Anda con el gorrino! ¡Para denunciar a tu querida! ¡Ay, carayos! ¡Toma, abres! ¡Es como una tienda desinflada! ¡Madre mía, que desgracia tenemos aquí esta tarde! ¡Que ni salimos a trabajar, ni podemos descansar! ¡Toma sueño frustrado! ¿Cierto, qué nene? Un artista... ¡Todavía no has parado a hablar canchino! ¡Moreni! ¡Vamos a ir al sindicato de muñecos! ¡El primer! ¡Y te vamos a denunciar por meternos mano! ¡Sin permiso y por detrás! ¡No falta el moreno ahora que está al marco a coger! ¡Cuidado, que viene, que viene! ¡Cuidado, el morenín! ¡Cuidado, que viene, que viene! ¡Cita, corre! ¡Fuera, fuera! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Que no te empujas de mí! ¡Vamos a ir a patacón! ¡Eh, ya, ya, ya! ¡Cuidado, al vuelo, al vuelo, al vuelo! ¡Cuidado, al vuelo, al vuelo! ¡Cuidado, al vuelo! ¡Cuidado, al vuelo! ¡Ya estáis, ya estáis! ¡A ver, córdico, guerrero! Estoy reventado y tengo ganas de tomar el aire. De manera que si entra, que me coja a mí. ¡Tanta gloria lleves como descanso, deja! Prefiero ir para arriba, que el moreno me meta mano, que estará aquí abajo aguantando a un gorrino y a un enano. ¡Venga, ya, ya! ¿Qué estás haciendo? Una foto en la pirula. Dice, me ha dicho mi mujer que lo que ya no lo haga servir, que lo suba al gualapó. Gracias. Es, de verdad, una maravilla. La pichuñera. De verdad. Perdón, no sé si es mucho pedirle, pero si tuviera bien ofrecerme lumbre o darme fuego. ¿Cómo no? Faltaría... ¡Oh, caramba! Es un cartier de platino. Solamente se fabricaron dos. Pero estoy seguro que su generosidad... Es algo que le estaré eternamente agradecido. No tiene por qué. Que no echaré el saco roto. Permítame que le diga, caballero, sígame. Me lo permite. Sí, por supuesto. Decirle que llevo como diez minutos dándome cuenta de que lleva un lazo espantoso. Así que, si me permite, caballero, y no es indiscreción... ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Se le notan los ojos, además. ¿Me lo quiere agradecer? Se le notan los ojos. Infinitamente. No lo haga. Infinitamente. Así luce usted una imagen, digamos, veraniega a la parque tropical y elegante. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Y no hace falta que me lo agradezca. Por favor, caballero. Es absurdo decir eso. Como no, se lo voy a agradecer. Ahora mismo, y además de esta manera... No sé si es consciente usted de que se ha quitado como veinte años de encima. Ahora mismo, a simple vista, parece un mancebo de trece o catorce. ¿Y qué duda cabe de que siempre es mucho mejor llevar los calcañares al aire? Se lo digo yo. No sé si modestamente se lo voy a saber agradecer, como usted se merece, pero si me permite... La... No, no... ¿Sabe una cosa que no le beneficiaban para nada en su imagen facial? Por favor, quiero agradecérselo y no quiero hacerle esperar. Sería absurdo. Por favor, caballero. Un bigote absurdo innecesario que no tiene lugar en esa cara de artista. ¿Qué duda cabe? Y se le nota en su expresión que me lo quiere agradecer. Lo estoy notando. Lo estoy notando, caballero. ¿Verdad? Ya sé que es escasa muestra de agradecimiento por el... El gran favor que me ha hecho usted depilándome en mi labio superior con tan altos fines estéticos. Pero es que había notado en su pantalón de legarte corte que perdía prestancia por un bultito que deformaba leve pero antiestéticamente su caída. ¿Cómo puedo agradecerle esto? Mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Me ha quitado usted la cara y era un plumazo. No sabe cuánto se le agradezco. No tiene por qué, por favor. Si me permite... Si me permite... Cariño, cariño. Ay, te estoy bien. Tengo el gran honor de presentarte a esta encantadora dama que acabo de conocer. ¿Por qué no es otra que mi señora? Encantadora. Ya he visto que habéis intimado en el bate. Como dice esta amiga. Ya. Pues ya que nos conocemos todos, ¿por qué no nos vamos a la puesta y seguimos hablando cariñosamente de modal? Y si no, podríamos ir a mi casa donde tengo el diccionario y hay más material. Pues venga, si me permite, por favor. Bueno, os habréis dado cuenta que últimamente la luz no para de subir. Eso, la luz venga, bum, 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 subiendo para arriba, para arriba. Yo no sé ya cuánto está el kilovatio por hora, ni a qué hora hay que poner la lavavajilla, a qué hora hay que poner la lavadora. No tengo ni idea. Fijaros cómo sube la luz, que ha llegado a oídos de los amigos de la mandanga, como diría el Fari. Este es un chiste que me ha acabado de inventar. Que dice que esta noche había uno a morrar en el enchufe así, venga a pegarle el enchufe y el colega le dice, ¿qué haces? Dice, boná, que me ha morrado aquí, que me han dicho que esto no para de subir. Es lo que más sube últimamente. Qué tontería. Este otro chiste también está bien. Dice que llega a casa uno y dice, oye cariño, ¿cómo es el cena con velitas? ¿Qué celebramos? Dice, que nos han cortado la luz. Bueno, bromas aparte. Qué bromas, si estamos aquí. Vamos a ver más sketch. Hola, May, ¿cómo estás? Demonios, Jim. ¿Cómo? Demonios. Cáscaras, May. Qué bien, estamos aquí. ¿Qué tal, May? Bien. ¿Cómo estás? Hola, May. Estamos encantados. Oye, Jim, 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 querido amigo. Dime, dime, dime. Querido amigo, Jim. Guau, May. Seguro que hoy debo explicarte algo, Jim, que verás, Jim. Oye, seguramente has querido reparar algo a veces en tu casa y no has tenido la herramienta adecuada. Diablos, Jim, tienes toda la razón. Muchas veces he pensado, ¿y con qué reparo esto y con qué lo otro? Pues muy sencillo, menos mal que tenía a mano mi vieja caja de herramientas. Pues ya puedes tirarla. Puedes tirarla porque ahora tenemos el nuevo Weeper Tripper. ¿Qué me cuentas, May? Pues lo que te cuento, Jim. El nuevo Weeper Tripper que sustituirá todas esas miles de herramientas que debes de tener en tu casa para cualquier evento. Diablos, May. Esto es realmente acojonante, May. ¿Quieres que te lo demuestre, Jim? Bueno, May. Pues vamos. Sígueme. ¿Cuánto tiempo hace, Jim, que tienes esa humedad en la pared de tu porche, chico? Bueno, realmente no sabría decirte exactamente porque hace demasiado tiempo que yo mismo... ¿Sabes que para repararla necesitarías pintura, escayola, espátulas, destornilladores, taladradoras? Supongo. Pues con el Weeper Tripper solamente esta herramienta, que no te lo puedes creer. ¡No me lo puedo creer, May! Pues para que salgas de dudas te lo voy a demostrar. Con el nuevo Weeper Tripper Deeper Zimmer, tú introduce el Weeper Tripper Deeper Zimmer y verás cómo te ahorrarás pintar, escayolar y cualquier tipo de evento. Lo verás, sí. ¡Qué fácil es! ¡Qué fácil es! ¿Te has dado cuenta, Jim? Eh, amigo, ¿te has dado cuenta? ¿Tú sabes la cantidad de dinero que te puedes ahorrar en fontaneros? No te lo puedes creer, ¿a que no? No me lo puedo creer, Mike. Pues todavía hay más. ¡Joder, Mike! Ven, sígueme, vamos. Ya estoy viendo este cajetín. ¿Qué necesitarías para reparar este cajetín eléctrico en malas condiciones? ¿Sí? Cáscara en maíz. Supongo que echaría mano de mi vieja caja de herramientas donde está mi destornillador. ¿Dónde? ¿Destornilladores? No, hombre. Aquí necesitas una llave Allen de dos pulgadas. Necesitarías también un destornillador de tres milímetros. Son alicates de punta con aislamiento reforzado. Pero para eso está el fantástico Weeper Tripper y el Keeper Chipper del Weeper Tripper. Con el cual podrás atornillar, desclavar, pelar, clavar. Pruébalo tú mismo. El Keeper Chipper Weeper Tripper, introdúcelo sobre ese viejo cajetín. Y verás, Jim, cómo sales de dudas. Porque con el nuevo Weeper Tripper Keeper Chipper podrás clavar, podrás atornillar. ¿Qué te parece, Jim? Jim. Jim. ¡Eh, amigo! Demonios, te veo un poco cambiado, Jim. Todavía hay más. ¿Hay más? Ya verás, sígueme, Jim. Este es tu viejo garaje, ¿no? Sí. Seguro que tienes guardado todavía el viejo Chevrolet Cincinnati del 82, ¿no es así? Que va, te juro, por lo que más quieras que lo he vendido. Ya verás, ¿eh? ¿A que no te puedes imaginar que con esta herramienta también puedes reparar tu viejo coche? No, si me lo creo, me lo creo. Verás, pasa dentro de tu garaje. No, si, ¿para qué vamos a discutir, hombre? ¡Oye, oye! Con prueba, como con el nuevo Whipper Dripper, Cimmer Dipper, podrás desoxidar, podrás quitar tu viejo cabezería y también podrás cambiar tu viejo cabezería del coche porque lanza clavos a presión para reforzar bien esa cabezería. ¡Eh, Jim! ¡Eh, amigo! ¡Eh, Jim, amigo! ¡Eh, Jim, amigo! ¿Qué me ha sucedido? ¿Qué me ha sucedido? ¿Qué tal con el nuevo Whipper Stripper? Ya te has dado cuenta que con este nuevo aparato podrás ahorrar mucho dinero en fontaneros, electricistas y chapistas. Dinero que podrás gastar en otras cosas. Que se puso tan borracho, tan borracho, tan borracho, tan borracho, tan borracho, el día de fin de año, se puso tan borracho que lo atropellaron y se dio a la fuga. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Válgame, señor! ¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Ole! ¡Qué bien tenemos puesta aquí la consulta! ¡Mira el otro puesto! ¡Bueno! ¡Ole! ¡Qué buena! ¡Qué buena chatarra! ¡Qué buena chatarra! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Muy bien, pues! ¡Porque no ha venido mi papa, que si no! Que no lo han llamado mi papa, pero igual, no ha venido mi papa. Pues cuéntame. Pues nada, que ya me he tomado yo ahí los supositorios, ya me los he tomado. Pero, y dígame, los... ¡Pero me saben amargos! ¡Ay, que me tengo que comer luego cuatro o cinco naranjas! ¡Válgame, señor, Marqués! Me parece, caballero, que es lo de los... ¡Qué pena que no haya venido mi papa! Lo de los supositorios... ¿Sí? Se ha equivocado de sitio. Ya decía yo entonces, digo yo, estas cosas rojas por ahí no va a ser, no va a ser. Entonces, eran las pastillas, eran por el otro... ¡Ay, cállate, abárgame, señor! ¡Papa, así baila a mí! ¡Menos mal que no ha venido mi papa! Pero vamos a ver, centrémonos, ¿cuál es su problema? Yo mi problema es que tengo mala salud. Tengo velocidad en la sangre. Muy bien. ¿La sangre, velocidad? Bien. ¿Y cómo sabe usted que tiene velocidad en la sangre? Válgame, porque se saltan los estos. Claro. Luego me quiere a mí quitar los puntos. ¡Ay! Digo, ya, porque soy gitano, me va a quitar los puntos. Caballero, me parece que está mezclando. Pero si los puntos los quitaban antes en el ambulatorio, que los va a quitar la Guardia Civil ahora, no puede ser. Pero, ¿cuál es su problema? Que no sé qué me pasa con los cocitos y los blancos. Y las plaquetas, y EMTIS. ¿Cómo? Y ADN. Que no sé yo que lo veo a la tele, CSI con Grayson. ¿Y AD? ADN epiteriales. ¡Menos más que no ha venido mi papá! Si había venido mi papá, había estado esto mejor. Pero no lo llaman ya. Me va a disculpar, pero es que tengo mucho trabajo. Y yo también. Hay gente que está esperando. Hay gente que está esperando. Y yo tengo la flagoneta en doble fila, me la lleva a Caballardón, luego. Pero, ¿quién? Me la lleva. Me la lleva a Caballardón. ¿Le importa esperar fuera? ¿Espérame fuera? En la sala. Es que hay gente que tiene que entrar. ¿Que te está haciendo traer el señal de Teresa? Te está haciendo traer el señal de Teresa porque no cortas el sketch. Es que sigue, sigue, sigue. Como la gente se ríe. Y tú sigue, sigue. Y aquí no se corta, claro. A ver, a ver. Esto ha cortado ya. Espera, espera, espera un momentito. Ahí, Marqués. Espérate un momentito. Pero, es que si sigue... ¿Cuándo terminamos el sketch? Siéntate, Marqués, siéntate. Es que esto no tiene límite. Siéntate, siéntate y te pacificas. Siéntate. Vamos a ver. Vamos a ver un momento, Teresa. El guión está por ahí. El guión del sketch es que no tiene nada que ver con lo que estaba puesto. ¿Qué he puesto ni nada? ¿Qué he puesto? Los gitanos siempre la culpa de todos. Vamos a ver. Había un sketch que a usted se le mandó la semana pasada. Pero qué es que... Vamos a ver, hablan sinceramente. El sketch está ya en la chatarra que lo llevamos los papeles ya. Es que... Es que... Es que es que... Es que es muy fuerte. Es que... Pero entonces, ¿a usted para qué le dan...? Es un sketch... No, no, para qué le dan... Pero vamos a ver. ¿Para qué le dan los papeles a usted? Para llevarlos a venderlos. Bueno, esto... Esto es muy fuerte. O sea, esto es muy fuerte. Claro. Teresa, Marisa. 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 Llama a Marisa quien quiera, pero mi papá no ha venido. Año. Nuevo. 2022. Feliz. Feliz. Año, año, año. Ay, qué nuevo. Ay, qué nuevo. Ay, qué nuevo. 2022. 22. 22, 22, 22, 22. Cha, 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 cha. Valía, año. Valorado en un millón de escudos. Esta eclosión. No, 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 no. Esta eclosión. Esta eclosión. De sabor. Pero si para saberlo, lo único que hay que hacer es probar los tontolabas, mi cabrón. Mira, lo que es bonito es que me eché lo más majo. Mira, lo que me eché rico. Mira, lo que es. Nada pues. Pues nada, venga. Mira, lo que es. Mira, lo que es. No, fina. Pasa pues. Pero como ha terminado y eso, me das el mechero. Mechero. ¿El mechero que te he dado para encender el cañón? Porque estás hablando del mechero y no me has dado nada. ¿Qué te das el mechero? Que no, que no. Tiene que estar ahí. Pero que no me has dado mechero ninguna. La vete a tu casa. La vete a vas a ir caliente. Tira hasta allá. Dame el mechero. No me toques. No me toques el maño que te... No me toques. Que te meto un cabezazo que te ha vio, eh. No me toques. Dame el mechero que te he dado que he chapao. Que he chapao y no es mío. Pues si eso es lo que te he dicho yo. Que ya he chapao. Que te vayas. Una que llega a la cárcel y le dice. Oiga, que vengo a lo del vis-a-vis. Dice, a ver, número de preso. Dice, no, no, yo soy voluntaria. Oscar. Oscar. ¿Hacís el favor de no hacer ruido? Hombre, que me voy a hablar ahora con Pepe Domingo Castaño. Venga, con la radio. Paja. ¿Cómo estás, cómo estás, chaval? A mí no me da falta que me ponga auriculares. Porque yo me entiendo con la radio. Venga, vamos dentro. Ahí está, ahí está. Sintonía. Carrusel. Vamos ya. Carrusel Deportivo. Carrusel Deportivo es... Carrusel Deportivo. Ahí está. Pepe Domingo Castaño informando sobre los acontecimientos deportivos. Y conectando ya con el Estadio Balaídos. Y antes de eso, un purito, un purito. Puros la caliqueña. El sabor del puro puro y la presencia del puro sabor. De puros la caliqueña. Venga, venga. Entrevistar nada menos que a don Jesús Gil y Gil. Ahí estoy. ¿Cómo estamos, don Jesús? Bueno, esperando los resultados del domingo, pues ya sabes tú con un poco de apuro. Apuro, apuros, lo que saben los puros la caliqueña. Venga, venga. La prestancia, el sabor y el paladar de puros la caliqueña. La caliqueña. ¿Qué os estaba diciendo, don Jesús? Pues nada, te estaba diciendo que estoy aquí en casa muy a gusto. A gusto y regusto se disfruta la inconmensurable calidad de puros la caliqueña. Venga, los puros. Venga, pues mira, te estaba diciendo, Pepe, te estaba diciendo que tenemos ahora con el niño Torre, que sabes que está jugando ahí, está ahora, pues tenemos un equipo ahora de clase superior. Superior es la calidad en comparado, el sabor y la calda, la prueba, la degustación, del puro, el aroma superior, la caliqueña. Oye, mira, Pepe. Le oímos, don Jesús Gil y Gil en carrusel deportivo. Oye, mira, que te estaba diciendo yo que a ver que no me dejas hablar. Hablar, para hablar, para hablar inglés en Academia de Idiomas Estafa. Academia de Idiomas Estafa. Pepe, hombre, Pepe, son muchos años. A ver si me dejas hablar ya con lo de los puros. En carrusel deportivo. En carrusel deportivo. Oye, a ver, que te estaba diciendo que no me dejas hablar entre los puros y las clases esas. Clase, clase, la que tiene el estoda. 5.500 con cierre centralizado. ¿Pero quién está? ¿Ahora qué está denunciando? Coche, que no nos tienes más nada. Maletero adicatado hasta el techo y ambientador incorporado. Pepe, Pepe, Pepe. Con olor a pino y seis años de garantía. Que no, oye, pues que domingo, que con micrófono. Por eso 75 millones compre hoy antes que ayer. Que no, que ayer, que no, que quiero dejas, hombre. Está bien, entrevista ni nada. Está bien, hombre. Eso falta aquí vendiéndome pesos y puros. Eso falta que te un tío por la puerta vendiendo pollos. ¡Hombre! ¡Pojo, pavo, pavo, pojo! ¡Pojo, pavo, pavo, pavo! ¡Pojo! ¡Fa, si, gorri, guí! ¡El fajero! ¡Pojo, pavo, pavo! ¡Pojo! ¡Pojo, pavo, pavo, pavo! ¡Pojo! ¡Pojo, pavo, pavo, pavo! ¡Fa, soy gorri, guí! ¡El fajero! Y vamos con pollo, y pavo, y pavo, y pavo. ¡Pojo! ¡Haga, ya esta 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 en tu casa, ya, hombre! Te voy a pegar una pata, te voy a pegar una pata en la espalda que te voy a doblar, hombre. ¡Imposible, el tío, pavo, po, 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 po! Y yo a los judíos en el de la granja me he comido dos kilos hoy. ¡Oh! ¡Pollo, papá, papá! ¡Pollo, empilo! ¡Pollo, papá! ¡Pollo, papá, papá! ¿De dónde viene? ¡De la peluquería! Dice, que me han dado volumen. Bueno, Blasa, sepa usted que ha escogido la mejor agencia matrimonial de todo Madrid. Sepa que hemos conseguido cinco personas del perfil que buscábamos. Es decir, el hablar de perfil quiere decir de... A mí lo que me interesa es el frente, el frente, el frente, el frente. Bueno, yo creo que lo mejor es no esperar y hacer pasar a los futuros. ¡Ardo en deseos! Bueno, pues el primero, Patricia, vaya a buscarlo. Se llama Paco Collado. Viene de Moratalaz. ¿Paco? ¿Qué pasa? Sí, es muy cariñoso. Tiene una gasolinera y una casa rural. ¿Pero esto qué es? ¿Un ornitorrinco o qué es esto? Que pase el siguiente. El segundo es jovencito. Se llama Jaime, es veterinario y le gustan maduritas. ¡Jaime! A ver el Jaime, ¿qué explicaciones se da? Mi nombre es Jaime, pero todas me llaman Hyperman. Este lo que quiere nada más es la coyunda, nada más. ¿Qué pasa el siguiente? ¿Qué pasa el siguiente, Patricia? A mí me gusta el veterinario. Me gusta el veterinario. Anda, peliculero. Este viene de Piedralaves. ¿De Piedralaves? Se llama Pepe. ¿Pepe? Tiene un patrimonio de casi un millón de euros, dos mulas y un tractor. ¡Qué miedo! ¡Esa! Hola. Hola. Ah, no, 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 no. El casting de Papá Pitufo es al lado, ¿eh? Que pase el siguiente, Patricia. El siguiente se llama Higinio. Viene de León y es funcionario. Se pronuncia demasiado la raya del medio. No. No es exacto lo que busco. Bueno, el siguiente es el último. No hay más. Es el quinto. Y yo creo que es el que más parecido guarda con lo que a usted le gusta. ¿Cómo se llama? Se llama Fernando y es de Granada. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Fernando. Me llamo Fernando Corté. Fernando. Fernando Corté. Fernando. Me llamo Fernando Corté. Hermoso. ¿Tú le has dicho a este que yo soy sorda o algo? ¿Cómo ha dicho a este que se llama, hermoso? Fernando. Me llamo Fernando Corté. Fernando Corté. ¿Tú te imaginas que yo me casé con este y por la noche? Me llamo Fernando. Fernando Corté. Y al día siguiente... Fernando. Me llamo Fernando Corté. Fernando Corté. Y que luego estas cosas se olvidan porque lo mismo luego tienes que preguntar cómo se llama. Fernando. Fernando Corté. No quiero hablar contigo, ¿eh? ¿Quién es? Todos los que me has presentado, por de alguna manera, el que no tiene X, tiene B. Sí. Para mí realmente, el que me llena eres tú. ¿Pero qué dice? ¿Pero cómo es usted tan complicada? ¿Tan complicada? Antes muerta que sencilla. Vamos. Fernando. Me llamo Fernando Corté. Fernando Corté. Te lo voy a decir por si no lo sabes. Me llamo Fernando Corté. Y a ver qué haces con un tonto de estos. A ver qué haces. Me vas a sacar de mis juicios, de mis juicios. De mis juicios. Pedro, Pedro, ¿cómo te llames? Fernando. Fernando Corté. Me llamo Fernando Corté. Te guste o no te guste. Yo me llamo Fernando Corté. De que un tonto coge una linda y la linda se acaba y el tonto sigue. Me llamo Fernando Corté. Date una vuelta ya. Date una vuelta. Me llamo Fernando Corté. Quieras tú o no quieras. Fernando Corté. Pero si a mí me da igual cómo te llames. Me da igual cómo te llames. Neurótico. Neurótico. Tú no estás bien de tu juicio. Tú no estás bien. No puedes estar bien. No puedes estar bien. Que llevas dos horas diciéndome cómo te llamas. ¿Quién ha llamado al pesado este? ¿Alguien de producción o algo? ¿Quién ha llamado a esto? A ver. A ver quién ha llamado a este actor. Que el esquema se ha terminado. Que el esquema se ha terminado. Se ha terminado. Se ha terminado. Y yo vengo aquí como todos los actores a ganarme un dinero. Y lo que no vas a hacer tú es arruinarme mi vida. ¿Cómo para que se llame su mujer Fernanda? Feliz año nuevo a todo el mundo. Desea la maruja. Feliz mi dos mil dos mil veintidós. Feliz dos mil veintidós para todo el mundo. Que tengáis lo mejor. Feliz. Año. Nuevo. Dos mil veintidós. Uy, qué mareo, coño. Aprovecho, caballero Winnie Burger. Le desea que tengan buen provecho. Siguiente, por favor. Lo tarde que hay y al final verá la niña... Buenas noches. Bienvenida a Winnie Burger. ¿Qué desean? Cenar. Que queremos cenar. Pero es la niña la que está nervatea ahora que no... El siguiente, por favor. Siguiente ahí, mujer. Que me había quedado al final sin cenar. Que ya se lo he dicho a la niña en América y el Burger. Que nos comíamos otra cosa. Dos hamburguesas. ¿Kini, Winnie, Chipi, Winnie o Zipi, Winnie? ¿Cómo? ¿Kini, Winnie, Chipi, Winnie o Zipi, Winnie? Winnie. ¿Qué está Winnie? ¿Qué llevar Winnie? ¿Kini, Chipi o Zipi? ¿Lo qué es? ¿Kini, Chipi o Zipi? Y zape también va a venir. Vamos a ver. Yo quiero cenar. La Kini, Winnie es como la Mini Chipi pero doble y con pepinillos. Y la Zipi, Winnie es como la Kini, Winnie pero doble y con cancamusa. ¿Canca qué? Con cancamusa. La niña nervate y la cancamusa de la tía. Yo la quiero Zipi, Winnie, Titi y pa' la niña Winnie. ¿La quiere Mini, Midi o Miti, Kitty? ¿Lo qué? ¿Mini, Midi o Miti, Kitty? ¿De qué diferencia hay ahí? La Mini es la pequeña, la Midi es la mediana y la Miti y Kitty lleva algo más de cancamusa. La niña nervate y lo tarde que nos cenamos esta noche. Es que yo quiero cenar. Yo quiero cenar. Para ello dispone de Kini, Winnie, Mini y el Zipi, Winnie, Midi o el Kini, Winnie, Midi y el Zipi, Winnie, Mini. ¿Qué es la hamburguesita y ripidita y que tengo hambre? ¿Qué es la niña nervate? Si lo que quiere es cenar exclusivamente disponemos de dos menús básicamente. Chotiquini y el Toasty Frosty. ¿Qué es frágil? El Chotiquini lleva Frosty y el Toasty Frosty lleva de regalo Chotty. ¿Y Frotti? Es que la niña está en el... Dame el hamburguesita y podemos empezar por el principio. Por supuesto. Buenas noches, señora. Bienvenida a Winnie Burger. ¿Qué desea? ¡Haz cenar! ¡Quiero cenar! ¿Tú me entiendes, Winnie, Mini? ¡Quiero cenar! Que tengo el estomaguiti que me ha blitit. ¿Quiere la comida con patatas, ensalada o arroz de cebolla? ¡Con patatas! Meno más que lo entiendo. Patatas comen esta gente. Y el Chitinichi. Fitty fries, kipi fries o tipi fries. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no las fray o qué? ¿La patata? Si finalmente usted se decide por el Frippy Fries con el Chotiquini, le regalamos un Toasty Frosty con el Chotiquini. Y un Chorra Potri también. Si finalmente cambia de opinión. Sí le regalamos un Parraprosti con un Catratuerto. Y si pide, sin embargo, el Tipi Fries con un Chitinichi, le regalamos. Sí, pero es que nunca veo que él viene un zorrapeote con un aguachirri. Y si viene a mi Chitinichi, me le queteche. En la niñete nervite y yo sentí vida. Deme un guetimiti. Deme un guetimiti, minichiti. Puede elegir cualquiera de los productos, pero si elige esos que ha dicho usted. Minichiti. Si te la doy y tirite y flipa y colorite. Que no voy a cenite esta noche. Ya no voy a comirte en el hamburguesito. Y la gafa me la devuelve. La gafa me la... Que no voy a ver al final. Y la niña en el bate. Y la niña en el bate. ¡No se espera! De verdad que no he cenado, no he cenado. Pero yo tengo que cenar. Yo tengo que cenar. No quiero zapatos, niñita. Si es que no comió nada. Yo con la niña del pisigüini. Voy a llamar aquí a lo de las... Yo no sé el teléfono. A mi información misma mente. A ver. Buenas noches. Bienvenida al servicio de información de Telefónica. Le atiende Ángel Inés. Hola. Extensión 335. ¿En qué puedo ayudarle? Mira, Ángel Inés, bonita. Que es que no he cenado esta noche. Me va a dar a la noche una desgracia en un hamburguesito. De verdad. A ver si me puede dar el teléfono de las pistas. ¿Pero usted por quién pregunta? Yo pregunto por el teléfono de las pistas. Que yo lo que tengo es hambre. Ya, pero ¿con quién quiere hablar? Con el... Vamos a ver, Ángel Inés. Yo quiero el teléfono de las pistas. ¿Pero de parte de quién? Que yo soy la Antonia, la que tiene hambre. Un momento, le paso. Le pasa, bueno. Bienvenida al servicio interactivo de Telefónica. Para acceder al menú, pulseo, diga uno. ¿Cómo? Si no quiere acceder, pulseo, diga dos. Para salir, diga cancamusa. Cancamusa. Repita de nuevo. Cancamusa. Más alto, por favor. Cancamusa. Ha elegido cancamusa. Sí, una estantero de mi espina y todo. Bienvenida al servicio de información de Telefónica. La tiene Ángel Inés. Extensión 335. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Me puede ayudar a conseguir cena para comer, que tengo hambre? Ya, pero ¿usted por quién pregunta? ¡Hurro el hambre, yo la pista! ¿Pero con quién quiere hablar? Con alguien que me dé de comer, coño, que mi Antonia dormía en mañana. Ya, pero ¿de parte de quién? De la Antonia. Un momento, le paso. Bienvenido al menú interactivo de Telefónica. Para salir del menú, pulseo, diga uno. Si no quiere salir, pulseo, diga dos. Para entrar al menú, diga cancamusa. ¡No quiero cancamusa! Entonces, si no quiere cancamusa, su opción es almohadilla. Almohadilla, tampoco quiero dormir, desgracias. Me voy a acostar si no he cenado. Me voy a acostar. Repita de nuevo. ¿Cómo? Repita de nuevo. ¡Que quiero cenar! Si lo que quiere cenar, bienvenido al servicio de entrega a domicilio de pizza en casa. ¿Cuántas pizzas desea? Vamos a ver, por favor, una pizza que te emayale a ver si como algo antes de la uva. Le enumero los ingredientes. Sí. Tomate, mozzarella y cancamusa. ¡Que no quiero cancamusa! ¡Va, huyos! Pero el Zipi Winnie es simple y lo puede escoger con un poco de queso. ¡Que no voy a poder abrir la puerta! Y si aprovecha el menú, puede aprovechar este mismo instante. ¡No voy a poder abrir la puerta! ¡No puedo! Para salir, diga cancamusa. ¡Cancamusa! ¡Vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar. ¡Lalalalalala! ¡Vamos a estar, tenemos hambre, hambre! ¡Vamos a estar, vamos a estar! ¡Almodilla! ¡De gracia! ¡Ostras, que no me sale! Que desde aquí, desde Bocarán de la Sierra, feliz, feliz, feliz año nuevo y feliz 2022. Bueno, es lo mismo, vamos, que os deseo lo mejor y aquí estamos otro año más. Ahora vas y lo cascas. Feliz año nuevo. 2022, 2022, 2022, que estamos ya un año más. A ver si se llama la escobilla a Tomás por culo ya, hombre. Venga, hombre, ya. Feliz año nuevo, podrío. Pero vamos a ver, Tomás, sí que me entra a picar en la garganta. Porque lo que no puede ser, lo que no puede ser, es que el billete valga 2.000 pesetas y te haya gastado 2.000 pesetas en el billete para ir. Guardé 300. O sea, que por 2.000 pesetas, por 2.000 pesetas voy a perder 300. ¿No estás loco? ¿Qué te pasa? Además, si yo no saco billetes. Estás loco, Tomás, que va a venir el revisor y voy a ir yo con un convicto. ¿Dónde? ¿Dónde viene? Y te viene a decir, y la multa son 4.000 pesetas. Tomás, Tomás, Tomás. Tomás. Oye. No jugues, no juegues con la salud. Tomás. Que no pago. ¿Dónde vas? Que no pago. ¿Dónde vas? Pero que te vas a matar. Que te vas a matar. ¡Entretadlo! Que te vas a matar. Pero te vas a matar, Tomás. ¿Dónde está el chalado de la caja? ¡Tierra! ¡Tierra la puerta! ¡Tierra! Que voy a enganchar. Buenas tardes. ¿Qué es el mozo? Sí. Yo vengo solo. Yo viajo solo. Es el movimiento del tren. ¿Qué pasa? No puedo ligar con la lluvia. ¡Anda, apoyo! ¡He pagado! Ramón. Tú estás loco, periódico. Pero ¿cómo puede ser este viejo? ¿Se ha usado? Pero te vas a... Te vas a matar, Tomás. Te vas a matar. Se voy a enganchar aquí en la mierda. ¿Vale? Ví a decirlo que va a tomar. Me ha dicho el revisor que la multa por ir colgada por fuera del tren Son 10.000 pesetas. ¿10.000 pesetas? ¿Lo que oyes? ¡Entonces me mato! ¡Tomá! ¡Que te deja la garrota! Está loco, pero... Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. El hombre ha ido al excusado. Pues nada. ¡Ramón! Pero Tomá. Pero Tomá. Pero... Pero tú no te ibas a matar. ¡Cualquiera se mata! ¡Con lo que cuesta un entierro! Te voy a decir una cosa. Ahora tú sí que estás podrido. De camino para acá, ¿sabes cómo me he salvado? No, falta cuenta. Me he tirado al vacío, me he enganchado. La arcayota de la garrota, con la catenaria, esto así. ¡Ya! ¡Ahí me he enganchado! ¡Ahí me he enganchado! ¡Ha empezado a dar vueltas así! ¡Eso me ha tirado con el aspersor para arriba! ¡He caído por la chimería del carbón! ¡He salido entre las ascuas! ¡Le he pegado un puñetazo al revisor! ¡Digo! ¡Buenos días! Es que te digo una cosa. Que sepas que por haberte dañado en el tren puedes cobrar indemnización. No sabías tú eso. Deja que venga el revisor. Deja que venga el revisor, que le voy a decir que te has caído aquí mismo. Bueno, yo particularmente les puedo decir que me he quedado la totalidad de los huesos. No puedo ni andar. Pues ya está. Por eso ahora mismo te pueden estar dando cinco o diez. Cinco o diez, ¿qué? Millones de pesetas. ¡Tomás! ¡No, mí no te mueras! ¡Tomás! ¡Tú, sí! De año, de nuevo. De 2022. Te lo deseo y te lo juro. ¡Te suma! ¡Feliz te suma! ¡Feliz te suma de año! ¡Te le juro de año de nuevo, 2022! ¡Ela feliz! ¡Se reparte alegría, felicidad para todas las personas! ¡Eh, pobrecitas! ¡Feliz de año de nuevo, Jotel! ¡Puede! Sí, pase, pase, por favor. ¿Y somos? Sí, me dice, ¿usted es el director de los bancos? Sí, sí, caballero. Y vengo a pedir un crédito. Me parece muy bien. Pase usted, pase. Espere aquí, tengo la herramienta. ¿Qué herramienta? Joder, mi herramienta. ¿Qué herramienta? Pero, 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 hombre, de Dios, ¿dónde va usted con eso, hombre? Pero, oiga, hombre, cuida con la puerta. Joder, mi herramienta. Yo no tengo despacho como tú, jalepollas. Oye, no empecemos así, ¿eh? Tenga usted cuidado, a ver si se va a cargar también la vitrina. Bueno. No. Eh, eh, usted no me comprende. Yo trabajo lia autónomos. Sí, no, ya, ya, ya. Hombre, que venir al banco con... Soy fontanero y me ha regalado la escalera a las pintoras. Bueno, muy bien. Pues usted me dirá. Pues vengo a pedir un crédito. Sí. Me llamo Morito Juan. Muy bien. Y tengo... Encantado. Sí, le gusta y le mío. Eh, tengo los papeles legales. Me parece muy bien. De España. Tengo el sueldo, porque le trabajo. Tengo las nóminas. Uh-huh. Tengo las mil euros. Las nóminas. La nómina de mil euros. Sí, a ver si le llevo. Eh, tengo las nóminas mil euros. Y quiere comprar una casa, joder. Me parece normal. Y lo voy a estar todo el día. Me parece muy bien. Viviendo. ¿Tiene usted, tiene usted algún ahorro, aparte del crédito que quiere pedir? ¿Algún dinero ahorrado? Te sumo. Y tengo doce mil euros en los calcetines. ¿En los calcetines que lleva usted puestos? Joder, y le llevo ahí, ¿qué quiere? Le dejo la pensión y me lo cherecen. Bueno, muy bien. O sea, que usted quiere un crédito, por ejemplo, digamos, de... Vamos a ver. Tócale y botones, tocale y botones. De unos ciento veinte mil euros para comprarse una casita. Una casita modesta. Joder, ciento veinte mil euros es de veinte millones. Sí. ¿De las antiguas pesetas? De las antiguas pesetas. Sí. ¿Y usted quiere decir que con eso me voy a comprar una casa o una mierda? ¿Usted qué? Por ejemplo, a veinticinco años... ¿Veinticinco años? Sí. Le saldrían unos cuatrocientos euros al mes. Joder. Es cuatrocientos euros son muchos euros, ¿eh? Bueno, hombre, usted es autónomo. Sí, soy autónomo. Cuatrocientos euros son muchos euros, Joder. Caballero, esto es así. Cuatrocientos euros, pienso, y cobro mil euros. Y cuándo me queda seiscientos y le pago a la comunidad, le pago el lulu, le pago el agua, le pago el gas, le pago el me queda para comer, los lunes, los miércoles, los domingos. Bueno, venga, vamos a firmar y casa. Sí. Ya sabe usted que la casa... Tiene que ir a las fermas. Sí, sí. Venga, mirad la llave y firmamos. No, 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 los primeros diez años la casa no es suya, caballero. Los primeros diez años del crédito está usted abonando los intereses del banco. Joder, qué banco más interesante. Caballero, caballero, la ley es la ley y está para cumplirla, pero bueno, dentro de veinticinco años la casa es suya. Joder, veinticinco años. Pero, pero Patricia, ¿qué le ha pasado? Mírame, mírame, don Antonio. Papada está usted. Se ha roto una cañería y se ha mojado toda la documentación. Vaya, por Dios. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Caballero, oiga. Joder. ¿Usted no es fontanero? Yo sí soy fontanero. Pues hombre, echénos usted una mano, por favor. Ah, quiere que le... ¿Ah, es si fontanero cual eficiente? Sí, o sea, ayúdenos usted en esto de la cañería. ¿Qué quiere? ¿Que le cambie la camiseta? Mejor ya. No, 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 no. ¿Quiere que le arregle la cañería, por favor? ¿Que le arregle la cañería? Ah, sí. Bueno, pues entonces sí tengo que arreglar la cañería, es 2.000 euros. ¿2.000 euros arreglar una cañería? ¿2.000 euros? Desde luego, porque no nos queda otro remedio, negro. Ah, desde 2.000 euros. Ahí tiene usted 2.000 euros. Y ahora, por favor, si puede usted arreglar la gallería ya. Esto solo interese. La avería son 5.000 euros. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Cómo se aprovechan ustedes de la gente. Ah, la ley es la ley, joder. La ley es la ley. 5.000 euros. Bueno, pues nada. Arregle usted la gallería ya. No, ahora me voy a mi casa, joder. Pero ¿cómo que se va usted a su casa si la he pagado? Vuelvo dentro de 25 años a hacer la avería. Es poca vergüenza. Joder, hasta que no amortice la deuda no le puedo arreglar la avería. Desde luego cada uno tiene lo que se necesita. Este año en Navidades ni a San José ni a los Pajes. Cantando por bulería sigo teniendo malajes. Pa' felicitar la fiesta y desearos un buen año. A apagarme todas las luces, por favor, hasta la del cuarto año. Cuidarse las mascarillas, que el virus aún no se ha ido. Haciendo récord de gasto, este año hemos vivido. Con la subida de la luz, la gasolina y hasta del agua potable. Que los que mandan aún no saben que los suerdos son los padres. Que la risa y la alegría sea nuestra única arma. Le mando mucha fuerza a la gente de La Palma. Vamos a estar todos unidos y querer ser el año entero. Felicidad para todos, menos al que me debe dinero. Así que nada, señoras y señores, salud pa' to'l mundo. Y a los tres reyes magos yo les pido. Pa' los politiquillos que no se merecen na'. Le traigo a una bicicleta con las dos ruedas pinchas. Cuatro muebles del Ikea sin destornillado. ¡Feliz Navidad y un 2022! ¡Qué 22, qué 22! ¡Y un 2022! ¡Qué 22, qué 22! ¡Y un 2022! ¡Qué 22! ¡Olé, olé! Bien, bien, bien. Bueno, no sé, estoy aquí con mi sino, de verdad. Porque es un alumno muy bueno. Que tiene una intención muy buena, ¿eh? Lo que pasa es que no entiende español ni apretado. Y vamos, buena noche. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? Tú. ¿Qué te llamas tú? Me está hablando con cariño, señoras y señores. ¿Tú cómo te llamas, maricón? Digo, ¿cómo te llamas tú? ¿Eh? ¿Eh? Yo te he burlado, ¿eh? Digo yo, Canduterio. ¿Tú? ¿Tú? Chin-chin. ¿Chin-chin? Eh, chin-chin. Chin-chin. Tío, puta, no se entera de nada. Vamos a ver. Y dice una cosa. Yo quiero, yo, profesor español pa' ti. Maricón. Yo, profesor español. Quiero que tengáis un feliz año y todo, y una entrada y todo y algo, de nuevo 22 y pum y pum. Y que, claro, pues que cojáis el camino y tengáis lo mejor del mundo, aunque sea Canduterio y ole. Ahora vamos por bulería. La bulería de Juan Cama. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡A eso nos lleva bien! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! La otra tarde, la otra tarde, yo vi una nave, en el anale, muy chiquitita, muy redondita, muy chiquitita. ¡Ole! 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 ¡Yo que no puedo, coño! Y han venido y me han avisado. Han venido y me han avisado. ¡Ole! 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 en la terrestre, vete pa' acá con nosotros, vete pa' acá con nosotros, y ponte morado, con el temor ya te doy un brete. ¡Vete! 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 ¡Olé! ¡Olé! ¡Gracias, de verdad, Tesino! ¡Fenómeno! ¡Fuerte el aplauso! Háis pasado bien, si no bien, muy bien, espero por lo menos que hayáis disfrutado, yo he hecho lo posible para poder compartir risas y sketches con vosotros. Voy a repetir, voy a repetir especial, el Día de Reyes, la Noche de Reyes, voy a repetir un especial porque he rescatado unos sketches de cruz y raya de los años 90, donde parodiábamos todas las películas de Disney, hicimos sketches con niños, y creo que os van a encantar. Así que os espero en el próximo especial, el día 5 de enero. ¡Adiós! ¡Ah! Por cierto, nos vamos a despedir con una canción que cantamos con el gran Juan Pardo, que se llama Año Nuevo y que tiene mucho que ver con lo que estamos celebrando esta noche. Buenas noches, besitos a todos. Por todos los errores cometidos, por todos los amores ya vividos, por la lucha, por la vida y los amigos, y por esa gente buena que se queda en el camino. Por aquellos que sembraron con su huella nuestras almas, y al partir dejaron siempre vivo el fuego de su voz. ¡Adiós! Por aquellos que no piden nada a cambio en el amor, por la gente generosa que te abriga el corazón. Pintaré por el ayer, por el hoy, por el mañana, a beber y a perdonar, para olvidar las malas planchas. Año nuevo desde hoy, sin ayer, solo un mañana. Año nuevo, mi nuevo año. Año nuevo desde hoy, sin ayer, solo un mañana. Año nuevo, mi nuevo año. Año nuevo desde hoy, sin ayer, solo un mañana. Año nuevo desde hoy, sin ayer, solo un mañana. Año nuevo. ¿Qué le decía yo? Que le daba 127.50 con los dos relojes. ¡Ay, se sale un poco! ¡Ah, ya, hombre, qué pasa! ¿Vaya a mover todo el piso por hasta mañana o qué?